Hola amigos, soy Shin Fujiyama, son las 6 de la mañana aquí en Villa Soleada, Progreso Yoro en el hermoso país de Honduras. Hoy es un día muy especial, vamos a aprender a preparar algo muy deliciosa aquí que se come en Honduras. Hoy vamos a aprender a cocinar tamales hondureños. Aquí tenemos nuestro, nuestra chef, la chef más famosa de la comunidad Doña Pastora, que se levantó a las 5 de la mañana allá para enseñarnos cómo es el proceso desde el cero. Vamos a aprender cómo es todo el proceso desde el principio hasta el final, hasta que lo ponemos en la boca y vamos también a ir a la comida para ver qué dice la gente de los tamales japoneses que vamos a aprender a hacer hoy aquí en Villa Soleada. Espero que vale la pena levantarnos tan temprano para el día de hoy, vámonos. Uy mira, mira quién nos espera. Hola, hola, hola. Está bien dormido el pollito. Aquí está nuestra alumna Nicole de la escuela bilingüe Villa Soleada. Nicole, en qué grado estás? En 9º grado. Entonces Nicole, tal vez puedes dar un recorrido de la cocina. Allá en la hornilla donde van a ir. Aquí está la hornilla. Nicole quiere ser periodista. Oiga, sí? Tiene cara de periodista, sí? Ah, estas son las hojas. Verdad que vamos a utilizar arrozito. Vamos a ver. Ay! Mira quién está escondiendo. Hola! ¿Quién es? Se llama Sereno. Mira el maíz. Oiga, encontré algo que siempre encuentro en cada video. No falla en encontrar esto Nicole. Espinaca, es verdad. Bien, delicioso y saludable. Vamos a desayunar, pero vamos a lavarlo primero, verdad? Esto sí es el mejor desayuno que puede comer aquí. Una fresca hoja de espinaca. Tanta vitamina, hierro, un poco de todo. Esto se cura hasta la anemia, dicen. Vamos a ver cómo está la espinaca aquí de Villa Soleada. Está muy fuerte. Está bien fuerte esa hoja, pero me gusta. Me gusta un 100 para ser vitaminado. Hola! Oña Pastora! Sí, sí. Tiene nuestra chef, nuestra profe, nuestra maestra, del día de hoy. Gran amiga, la conozco ya desde que yo era bien pequeña, como Nicole, verdad? Sí. Sí, ya. Siempre me cuidaba. Sí. Sí. Aquí en Honduras, los tamales. ¿Cómo es la tradición? ¿Cuándo los comen? ¿Cómo es la historia? Se hacen para Navidad y se hacen para vender a cualquier tiempo. O sea, aquí en Honduras siempre es la hora de un tamal. Qué rico! ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer? Comprar todo lo que lleva el tamal. De ahí se cocina la zancocha al maíz. El día antes, como hacía ayer, lo zancoché. ¿Cómo así zancochar? ¿Qué es eso? Sí. Ah, hervir. Ah, ya, ya, ya. Palabras nuevas cada día aquí en español. Pero esa manera que usted lo condimenta, es un ingrediente secreto de familia, ¿verdad? Sí, sí. Mi madre me enseñó así. El mejor condimento, doña Pastora, con mucho amor lo va a hacer. Bueno, vamos a comenzar con el primer paso. ¿Cuál sería? Ir a moler el maíz. Yo nunca he hecho eso. ¿Será que es bien difícil? No. ¿No? No. ¿No me meto la mano en la máquina? No. Ya Nicole ya sabe. La experta del maíz, Nicole. Cuando se llena el lavamanos, entonces ella va a ir sacando de ahí la cuca. Perfecto. Siempre lista Nicole. Hasta en la escuela bilingüe, siempre viene preparada, siempre con sus tareas hechas y terminadas, ¿verdad? Ah, mira, mira. Se llenó el agua. ¿Qué pasó, doña Pastora? ¿Qué pasó? Nicole dejó toda la llave abierta. ¿En serio? ¿Quién hizo eso? Nicole. Es verdad, Nicole. ¿Qué pasa, Nicole? Por acá Nicole. Adiós. ¿Cómo se llama el maíz? Gallina. Gallina se llama. No, pero el nombre de la gallina, pues yo sé que es una gallina, pero el nombre de la gallina, ¿cómo se llama? Espejo pelado. ¿Pelado se llama? Sí, porque tiene espejo pelado. Déjame probar esa técnica. ¿Verdad? Ah, la nuca. Es como que la nuca quiere quebrar. Ah, le puedo desnucar, ¿verdad? Eso está peligroso. Eso está bien peligroso. Hay que poder aprender a hacer cada paso del proceso desde cero, desde moler el maíz. La gente riendo que nunca han visto a un japonés cargando maíz para moler. Hola, buen día, buen día. Agarra, porque ya no, no aguanta la nuca. Ahí está, no te voy a tirar la mano. El anillo como atado en la nuca. En la nuca ya me quiebro. Ya, se lo echa en esta cosa. Y eso que tiene que sacar de aquí. Pero está peligroso esa máquina. Si me meto la mano o no. Ay, hombre, me peló. No, hombre. ¡Más que lo mata! Verdad. Ah, Nicole, ¿qué haces? Ah, jajajaja. Es bien caliente, es bien caliente. Wow, nunca había hecho esto yo. Es la primera vez. ¿Qué está haciendo, Nicole? ¿Y eso por qué? Para que no se caiga. Sí, para que no se caiga. ¿Cuánto le sobra? ¿Cuánto le sobra? 25 lempiras. Está bueno el precio. Disculpe, ¿su nombre es acá? Teresa. Teresa. Sí, muchas gracias, Teresa. Sí. Sí, Kujiema. Ahora pesa más porque echaron agua. Sí. ¿Qué? ¿Qué pesa pesa? Pesa. ¿De dónde cae? Pesa doble. Ahora el esfuerzo es doble. Dice Nicole que miró algo. Quiere saludar a sus amigos, dice Nicole. Vamos a ver. Mira lo que encontramos aquí en esta casita. Kenchitos. Hola. Tenemos que comprar la leña para poder tener un buen fuego para cocinar esos tamales. ¿Cuántas leñas, Nicole? 50. ¿50 leñas? Sí. Bastante. ¿Quién va a cargar todo eso? ¿Yo? Dios mío. A ver, ¿cuánto aguantan mis piernas? Esas piernas japonesas, ¿será que son hechas para cargar leña? Vamos a ver. ¿Y dónde trae la leña? El cerro. Aquí estamos con Jesús, ya para preparar la leña para poder cargar. He visto cómo cargan las cosas aquí en Honduras, en la cabeza o en el lomo. Siempre me ha impresionado. Yo nunca he atrevido a intentar, porque qué tal se me quebro la espalda, ¿verdad? Dios mío, esto sí. Bueno, aquí viene la gran prueba para ver si puedo ser hondureño. ¡Qué miedo! Vamos a ver si puedo. Me muero. Gracias, Jesús. Vamos a hacer tamales hoy. Esto no es nada fácil. Me quebro. Esta leña, como que son hechos de piedras. Para que en un gimnasio, cuando se puede cocinar tamales y desarrollar músculos también. Unos pasos hasta que lleguemos a la casa de Doña Pastora. No sé si voy a poder llegar, ya las piernas están temblando. La espalda, ya el lomo, ya casi a punto de quebrar. Pero vamos a llegar. Vamos a llegar porque tenemos que aprender a hacer tamales hondureños. Venimos desde Japón, desde lejos, para aprender cómo es el proceso. Hacer y comer tamales hondureños. Ya llegamos. Ahí se quebró la cagulla. Casi me quiebro la espalda y pensé que me iba a partir en dos. Nunca me imaginé que hacer tamales era tan difícil. Esto es un gran proceso. Todo el cuerpo se utiliza. Por razón los tamales son tan ricos aquí en Honduras. Y barazos. Y barazos también. Y barazos también. ¿El machete para qué pastora? Para la hoja. Ah, para la hoja, no es para la cabeza de un japonés. No. Para echarle unos tamales, no, verdad? No, no. Vaya, pues me tenía asustado ahí. Bueno, entonces esto es para cortar hojas de... Sí, de banano. De banano. Vamos a ir con Yadira, ahora ella es la experta con ese machete, verdad? Sí. Vamos a ver, tiene buena técnica con el machete. No es para correr el marido, verdad? Sí. Una mata de banano que encontramos aquí cerquita. Qué violenta. Un japonés con un machete. Puro samurai. Vamos a ver, es verdad? No corta, este machete no sirve. Ah, ya, así. Pensé que era el machete que no sirvía, era el japonés. No solo. Sí? 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 Yo nunca he hecho esto. Siempre hay una primera vez en la vida. Se enrolla. Se enrolla. Guau, mira. Es puro japonés, lo está comiendo en el suelo, como que si fuera un japonés. Sí, sí, sí. Bueno, aquí están las hojas, lo pongo aquí. Bueno, ahí están. Ya listo. Así no es. Así no es. Así es. Bueno, entonces, que tenemos aquí? Aquí el colador. El colador y la masa. Y vas agajando la masa, ya, ya. Métala allí. Métala aquí, adentro, adentro. Sí, mira. Ajá. Sí. Sí, sí. Se va deshaciendo la masa para que ya vaya saliendo colgadita. Ah, ya. Tenemos que hacer esto con todo esto? Sí. Pero, ¿cuál es lo que vamos a comer? Esto o esto? Esto. El agua es lo que vamos a comer? Sí. Y esto, que pasa con esto? No, esto es para los pollos. Ah, ya. Más? Sí. Por ahí. Ahora métalo. Ahora métalo en el agua. Aquí. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Dale. Dando el masaje al maíz. Está tardando como 10 minutos solo para hacer ese pedacito. Y mira, todo esto que tenemos. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahora que estábamos hablando con Doña Pastora. Sobre la comida que ella me ha cocinado por estos años, 15 años. Tal vez puede contarnos un poco la historia de la casa aquí. ¿Cómo surgió la idea de Vía Soleada? Ah, pues. ¿Dónde vivías antes? Vivíamos en las siete. En una colonia pobre. Casitas de láminas viejas, de cartones, de nylon. Forraditas así. Solo la mía es que era forrada con chablitas de rampla. Allá no tenían papeles, verdad? No. No, hasta la vez no tienen. El terreno. Pues de ahí fue cuando llegaron ustedes. Cuando entregaron la llave de las casas. Sí, ahí estuve yo. ¿Cómo se lograron? Con unas varenas o salvavidas. No, nada de eso, verdad? No. Ya viera, yo creo que así se logró. Mira, mira. Ahí en la cara no miente. La cara no miente. No. Ahí tenían las familias casas, luz, agua, cancha de fútbol. Todo así, la infraestructura. Y pensé que hasta ahí iba a ser el proyecto. Pero solo fue en el principio, verdad? Porque a veces las casas y todo eso no es suficiente. Porque aquí hubo el gran problema de desempleo crónico. Había muchas pandillas, mucha violencia. ¿Cómo fue el ambiente en los primeros años de seguridad? Aquí en este sector. Aquí daba miedo. En las primeras porque había muchas cosas. La gente robaba mucho. Muchos asaltos, verdad? Sí, asaltos. Aquí en la calle de allí. Sí, cada día, verdad? Sí, cada día. Asaltaban a la gente. Sí, hasta habían secuestrado mujeres, verdad? Sí. Fue bien difícil trabajar. Entonces por eso decidimos abrir algo para cambiar todo. Eso fue la escuela bilingüe Villa Soleada. Fue un gran esfuerzo. Todas las familias pusieron la mano para construir. Sí. Junto con la fundación. Y de ahí comenzamos con apenas 50 alumnos. Nicole fue una de las alumnas. Sí. Desde el primer día. Ahí está desde pequeñita, Nicole. Ahí hay fotos de ella. Ahí hay fotos de ella, creo. Ahí de niña. Y oiga bien, aquí en Villa Soleada, cuando comenzamos, ni una persona se había graduado del colegio. 0%. Pero de esta generación, va a convertir a 100%, verdad? Es la meta que tenemos. 100% de la comunidad graduados y todos ellos rumbo a la universidad. Tengo la curiosidad de saber cómo es esto. Pero yo sí, yo lo como. No está asustada, verdad? No. Uf, puro árbol. Sí, sí, sí. Ella tenía razón. Siempre tiene que seguir los consejos de las abuelitas, verdad? Ella siempre sabe. Mira dónde está la madre del maíz. Oh, eso. Sí. De esto se convierte en esto. Wow. Doña Pastora, a usted quién le enseñó a hacer todo esto? Mi mamá. Su mamá. Cuando vienen los voluntarios, Doña Pastora es una de las chefs que cocina rico para los voluntarios de diferentes países. Venga Axel, les muestro algo. Aquí tenemos, aquí en la pared, algo muy especial. Doña Pastora ganó un premio de la fundación por ser una empleada de excelencia. Pastora, esta hermosa jovencita, ¿quién es? Ella. ¿Eso es usted? Sí. Mira, dice que ella es Doña Pastora. Y este guapísimo señor es Don Leto, el esposo. ¿Cuántos años llevan casados? Juntos. Ahorita en junio, el 6 de junio están 50 años. 50 años, no puede creer. Tan fuerte el amor, el fuego, la pasión. El 6 de junio. Le dio un gran beso ese día. ¿Cuál es el secreto de aquí en Honduras, el matrimonio duradero? ¿Cuál es el secreto? Portarse los dos. ¿Portarse? Sí. ¿Portarse bien? Sí, y si porta mal, ¿qué pasa? Se deja. Cosa seria, nosotros los hombres, que sea de Honduras o Japón, somos tremendos. Es un gran problema, tenemos que mejorar. Ustedes deben de saber por qué son así. ¿Qué estabas comiendo Nicole? Ahí. Ya no, mira, ella tiene sandwich en la boca Nicole. Ella comiendo y nosotros trabajando. Verdad Nicole, qué asusté. Bueno Doña Pastora, es muy rápida, ya estamos echando guau. Culandro, culantrillo, apio, cebolla, tomate, pavo. Eso se echa en una sopa. Ahí. Échalo así. Échalo. Ahora se mezcla, vamos a ver si yo puedo mezclar bien. Así. Un sabor de una generación a otra. Ahora es Nicole que va aprendiendo. Aquí estamos con los nietos de Doña Pastora. ¿Cómo están chicos y chicas? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Qué están tomando aquí? Ese es. Jugo. ¿Jugo de qué sabor es? De manzana. De manzana. ¿Y esto qué es? Un panda. Una panda. Chocolate. Ah, tiene el... No, no te lo voy a quitar, tranquilo. Jugo. Jugo. Estos son? Guineo. Guineo. Cayetas. ¿Qué es eso? ¿Dónde se compra eso? No, esto a ellos se lo mandaron de los Estados Unidos. ¿De los Estados Unidos te mandaron esto? Sí. ¿En serio? ¿Los bananitos también? No creo, no creo. ¿Ese bananito viene de qué? Ese bananito viene de Estados Unidos supuestamente. Increíble. Hola. Oh, doña María. Hola. Gracias. Viene doña María a ayudar. Yo creo que miró que estaba esforzándome demasiado. Yo creo que con ese cucharón. ¿Esto que trae? ¿Qué es esta? Paleta. Paleta de madera. Hora del desayuno. Muchas gracias pastora. Wow. Doña pastora miró que su ayudante japonés tenía mucha hambre. Creo que hasta ha escuchado mi panza, mi estómago. 100% un desayuno tan delicioso. Vamos a ver qué tal. Qué rico. Eso se siente. Siente honduras dentro de la boca. Más tarde, tamales. Ya mira la masa de los tamales. Vamos a ver si puedo mezclar un poco. Sí hombre, ya es bien grueso. Bueno. Más especias. Qué rica. Uno, dos y tres. Si se puede verdad. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Ay Dios, ahora va muy rápido. Gran peligro corre. Las cocineras, los chefs de aquí de Honduras. Para que comamos rico. ¿Cómo son los tamales de su abuela? Muy rico. Muy rico. Wow. Parece Osmil verdad? Está caliente. Sí. Está caliente. Caliente. Pero está bien rica, fíjate que tiene buen sabor. Y así no se vende así? No. No, así no se vende. Pero yo lo compro así. Verdad? Qué rica. Me siento como en una laguna. Con un gran remo. En mi barco. Paseando con Doña Pastora. Qué sería más eso verdad? Ir a un lago juntos? Como cuántos tamales vamos a hacer hoy? Más de 100? Sí, más de 100. Bueno, vamos a tostar estas hojas a ver cómo es. Por qué tenemos que hacer esto? No se puede envolver el tamal así mismo. Sí? Sí. Ya, sáquela. Sáquela. Sí, esto está bien peligroso. Ya. Bueno, qué experiencia va. Las manos tostaditas también. Impresionante todo lo que requiere para hacer un tamal. Ya vamos a ir armando el tamal. Se le pone esto? Sí. Sí? Qué rico. Recado? Sí, recado. Se echó encima? Sí. Una papa? Una nada más. Un poquito. Y un pedacito de pollo. Pate que va muy rápido. No? Arroz? Va muy rápido Doña Pastora. Solo eso? Sí. Así. Se recoja. Se recoja, sí. Y ahí se dobla. Se dobla. Para acá. Y? Para acá. Solo eso? Sí. Y de ahí se lo come? Sí, de ahí a comer. No, hay que volverlo a cocinar. Otra vez? Dos veces. Sí. Increíble. Por qué no lo come así de allá? No, porque tiene que cocinarse la hoja. Con razón? Va bien cocido. Tiene buen sabor, porque es doble trabajo. Bueno, ahorita lo voy a hacer solo, sin la ayuda de Doña Pastora. No me va a decir nada, sí? No me va a corregir tampoco, porque después de la prueba, después del examen. Ya me explicó una vez, el alumno después de escuchar una vez, tiene que aprender bien. ¿Verdad? Así que vamos a ver si yo estaba prestando atención. Así. La masa, después la... ¿Cómo se llama? No me recuerdo el nombre. Recado. Recado. Sabor de mía soleada. Hecho con mucho amor. A ver si recuerdo bien. Comer, Axel. Que no me recuerdo. No me va a ir Doña Pastora. Ya quería rescatarme, pero no se preocupe. Se cierra. Está muy caliente. Dele otra vuelta para acá. Ah, uno y dos. Terminado. Bueno, todavía no puedo bien, pero sí, vamos a ir perfeccionando la técnica hondureña. Pero no es tan diferente este proceso. Con el proceso de hacer sushi. El sushi japonés. Se hace así, envuelve también, pero en vez de que sea envuelto en hojas de banano, es hojas de alga. Esa es la única diferencia. Prácticamente estoy dándome cuenta que el tamal hondureño es como el sushi japonés. Solo con ingredientes un poquito diferentes nada más. Ya tengo preparado como unos diez, mi docena de tamales. Doña Pastora, aquí viendo, viéndolo así, solo vistazo. Cómo se ve? Bien hecho o? Pero esto lo mira un poco. Sí. Le junto un poquito. Ya, así, así que es un estilo japonés largo. Bueno. ¿Verdad? Así es. El que lo hizo es chiquito, pero es tamal hondureño. Sí, así es. Que la panza es lo que es grande. Mira, esta es la más larga que hice. Y es un problema, no entra en la olla. Bueno. Mi primer olla de tamal, mira. Doña Pastora sacó un cuchillo para cortar el palo de banano. Yo no tengo ni idea de qué está haciendo. El gran secreto de Doña Pastora. Ajá, para que no pegue a la olla. Será que por eso? Sí, para que... ¿Cuántos años tenía usted cuando Doña Pastora hizo su primer tamal? Ya como unos diez o once años. Diez o once años. Esos son de Doña Pastora, se ve que son bien perfectos. ¿Bastante? ¿Verdad hay que llenarlo? No. Ahora, hay el vino de tamales. Ahorita está Nicole estudiando. Está en clase. Vamos a ver qué tal. Una, dos. Una, dos. Vamos a ver. Treinta y siete. Está estudiando, pero está metido en Instagram. Ahí viene Don Neto. Lentamente, pero viene con algo muy peligroso en el lobo. El amor de Doña Pastora. No cortes. ¿Qué pasa con esta hacha? La fuerza, la fuerza. ¿Qué pasa con esta hacha? Fuerza. No corta. Fuerza. Ahí sí. Ya para la Navidad. Ya para la Navidad. Ya para la Navidad, ya. No meto, mi primer pedazo. Vamos, mira. Bueno, ya acabamos de sacar los tamales bien cocidos. Doña Pastora, usted sale a vender. ¿Por cuánto vende un tamal? 10. 10 lempiras por tamal. Ya tenemos los tamales preparados. Aquí tengo las mías en la olla y las de Doña Pastora. Aquí en la palagana verde. Bueno, aquí llegó la gran ola del examen. Tenemos el gran jurado. Aquí estamos con Doña Conce, ¿verdad? Y la mamá de ella, Oña Déora. Es verdad que Oña Déora tiene 99 años. Casi ya por 100, ¿verdad? Sí. La mera pastora de la colonia, Pastora Selma. Tenemos dos tipos de tamales. Sacamos uno de aquí y uno de aquí. A verlo bien. Solo viéndolo como se ve diferente esto con esto. Esto está quemado. ¿Esto está quemado? Yo lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Uno es mediano y uno es grande. Lo hicieron a comer rico entonces. Está saliendo agua en la boca, ¿verdad, Doña Conce? Sí. Vamos a probarlo. Ustedes dicen que el jurado debía ser guiada. Vamos a ver. Este chiquitín lo miró algo bueno. Doña Conce. No me ha pasado aquí, chico. No se pasa. Hay que hacerlo así. Hay que hacerlo así para lo que pasa. Tiene buenos sabores. ¿Rico? Es rico. Tiene buenos sabores. Se llenó con la primera. Para celebrar los 100 años de Doña Leora, un tamale. ¿Cómo? ¿Está bien? Para los 100 años faltan 100 tamales. 100 tamales. Esto no es nada. ¿Sí? Tiene mejor sabor este chiquito. Verdad. Bueno, ya salió el jurado. El segundo, el más chiquito era el mío. Bueno, dijeron que era bueno. Pasé el examen. También los japoneses pueden aprender a hacer tamales aquí en Honduras. Bueno, llegó el segundo jurado. ¿Tienen hambre? ¿Quién tiene hambre? Yo, yo. Yo, yo. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién tiene hambre? Yo. Bueno, cálmense, cálmense. Que estén en acuerdo con todos estos niños. Esto es la primera, ¿va? Esto es la segunda, ¿sí? Está súper caliente. ¿Cuál es la diferencia entre tamal número uno y tamal número dos? Es que le démoslo en las manos. Tiene que lavarse las manos y no le eche. Oiga, Axel, qué educadas son estos, chicos. Oye, el puro es esto. ¿Listo? Se mueve la mano. La diferencia es que este es el grande y este chiquito. ¿Qué más? ¿Qué más? Mira aquí la diferencia. ¿Cuál tiene el mejor color? Mejor dicho. Este. ¿Eso tiene el mejor color? Eso tiene el mejor color. ¿Cuál parece? Solo viendo, tiene el mejor sabor. Solo viendo. Sí, sí. Bridget, Bridget. Se cayó encima del tamal. Mira como de tanta emoción. Aquí quedan los dedos. Mira, mira. El jurado más joven aquí de Vía Soleada. Vamos a ver si tiene una opinión diferente que los más ancianos. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Vaya. Prueba, prueba. ¿Qué tal el sabor? Muy bueno. Bien. Bien, bien, bien. Ismael. Sin palabras quedó de tanto sabor. Si le gustó, levanta la mano. No, yo no puedo. Más o menos, más o menos. Ok. Vamos a comer la segunda. Vamos a ver qué dice. Cómo está el sabor de la segunda? Bridget, John, muy bien? Bien. Sí. ¿Cuál es la diferencia de lo que comió ahora con el otro que comió? ¿Cuál le gustó más? El otro. Y acá el de allá. Los dos. ¿Le gustan los dos entonces? Ahorita no sé. No sabe la diferencia. Está pensando. Vamos a comer el otro. ¿Quiere más? Dios mío, quiere la tercera. ¿Cómo? Vamos a tener que hacer más. Yo está malo. Johan, ¿qué pasa? ¿Esa panza no tiene fin o qué? Yo está malo. ¿Esta más les quiere? Este y aquel. Bueno. Dice Bridget que le gustó los dos. Como que no hay mucha diferencia entonces. Entonces a vos. ¿Los dos le gustó? Sí. ¿Este? ¿Este te gustó? ¿Y a vos Ismael cuál te gustó? ¿Aquelo o este? Este. Este. ¿Y a vos? No sé. Bueno, la segunda fue hecha por Doña Pastora. Las primeras manos japonesas de Shin Fujiyama. Así que a los dos les gustó. Así que pase el exceso. Eso. ¿Los tamales japoneses eran buenos también entonces? Sí. Sí. Mira, allá no hay nada. ¿Quieren más? ¿Quieren más? Pero aquí tienen adentro todavía. Otro. Sí. No es más. Sí. Gracias.